¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan? Plastic Balloons, con esto jugamos cuando éramos niños. ¡Qué idea tan buena! Y volvió, lo tenemos, Plastic Balloon, por aquí lo tengo en el empaque, miren, trae dos tubitos para que compartan los hermanitos o las mamás con las abuelas, muy, y huele como olía cuando éramos niños. Vamos a ponerlo por aquí. Tenemos muchas cosas entre las bromas. ¡Sí, llegó el bromista! Y esta broma me parece de las mejores. Esta a usted le dice que agarra un poco de tinta, le pone un tape ahí para que no salga y le hace así a la gente así, y la tinta no sale nada. Nadita, porque le tiene pues... ¡Ay! ¡Ay, me manché! ¡Me manché, pero no importa! Es una broma. Todo es una broma, porque esto se quita y también lo puede usar con el bolígrafo. Con el bolígrafo y la tinta, y echa la tinta con el bolígrafo. ¡Ay, Dios mío! Se nos cayó esto. La mayonesa, la mostaza, la... ¡Ay! La mostaza que asusta a la gente. Esta es una broma también de las viejas buenas. Y tenemos algo que puede ser broma, como puede ser también utilizado por los magos. Si algún mago hace magia de repente, bueno, no quería usar eso, pero... Si algún mago hace de repente magias de aparición de cigarrillos, estos cigarrillos son ideales, porque puede parecer que están fumando. Son cigarrillos falsos para que los niños se disfracen como si fuesen fumadores. No fumen, que fumar es dañino. Esto es solo una broma, para que después le peguen a algada. Hay más bromas. Esto es otro de los clásicos. ¡Peanuts! ¡Peanuts! ¡Peanuts para todos! ¡Ay, maní! ¡Ay, ay, ay! Salió la culebra. Bueno, tenemos más bromas, miren. Esta es buenísima para pegárselo a los vidrios en el carro. Parece que hubiesen caído disparos al vidrio. Es muy buena, muy buena, muy buena. Tenemos más bromas por aquí. Esta también, miren, los disparos. Este es como si se hubiese partido y este es los disparos. Los disparos al vidrio. ¿Qué más bromas tenemos por aquí? ¡Muchas bromas! Esta es excelente. Es una bolsa de azúcar, se la das a alguien y no la puede abrir. Se va a arrancar los dedos antes de que abra el azúcar. ¿Qué más tenemos por aquí? En el desayuno, en un platito, le pide mi amorcito, tráeme un platito de comida. Y el desayuno, perfecto. Huevo frito. Un huevo frito, dudo. Este también es bueno. Worms es para hacer unas culebritas instantáneas. Deja caer una de esas en un vaso de agua y poco a poco se va formando una culebra. De verdad que tenemos bastantes bromas. Este es otro de los clásicos. Cuando le pidan un vaso con hielo, agarran el barbop. El barbop es una mosquita. Una mosquita dentro de un hielo. Ahí está. Se podrá ver si la mosca está dentro del hielo. Si le llevan un solo hielo, no le van a poner muchos hielos porque se pueden comer la mosca. ¿Qué más tenemos por ahí? Este es otro de los clásicos de la magia. Perdón, de la broma, no de la magia, de la broma. Le das el chicle a la persona y cuando lo agarran, ¡pam! Le pega en el dedo. Muy buena broma, muy buena broma. Y tenemos una olorosa porque no solo ponemos bromas sonoras, tenemos también bromas que duelen y esta es olorosa. Esta es Stink Bomb. De esas que tú rompes un frasquito, trae tres frasquitos y eso queda hediondo por lo menos por unos siete, diez minutos. Hediondísimo. Más hediondo que hediondo en sí. Y bueno, por aquí tenemos otras de las clásicas. Miren, este también es muy bueno. Le dices a alguien que le vas a dar unos dulces de caramelo, unos caramelitos bien sabrosos. Y al abrir el caramelo, ¡pum! Se salen las culebras. ¡Ay, ay, ay! Bueno, como pueden ver, tenemos más bromas. Si nos visitan, se dan cuenta que tenemos muchas, muchas bromas. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Me quito el sombrero antisistente.